Hasta el 26 de mayo estará disponible en la Casa de la Cultura la exposición de fotografías Tarapacá Pluricultural, trabajo que fue realizado antes de la crisis migratoria que ha enfrentado el país. En este proyecto Fondart es posible reconocer el carácter pluricultural de nuestra región, ya que fueron retratadas personas provenientes de distintos lugares del mundo, quienes buscan una opción de vida en el norte de Chile. La idea era mostrar gente común y corriente y para eso mostrar sus rostros, que en su diversidad son personas que vienen a Chile a trabajar, a vivir, a estudiar, a hacer lo que cualquier chileno hace. Esa era la idea y por eso con tanta fuerza su rostro, una imagen de su rostro. Nos fuimos dando cuenta de la historia de muchas personas que influían en Tarapacá, que históricamente es una región pluricultural de movimiento de personas, de transhumancia. Y eso nos impulsó a posturar el proyecto que fue financiado finalmente por el Fondart. Y pudimos hacer la producción que ese año se exhibió en la calle, en el Paseo Baquedano. El proyecto, involuntariamente, se vio tensionado por la actualidad, donde el tema migratorio ha sido objeto de amplio debate. El fragor que pasa con esta migración actual, que genera mucha resistencia y muchos mecanismos de racismo, de xenofobia, de aporofobia, que es la fobia a la pobreza. Yo no diría que es nueva. Piensa que la masacre de Santa María de Iquique, la mayoría de las personas que fueron masacradas ahí, también eran extranjeras. A nosotros nos interesaba con Pablo, nosotros no somos de esta región, pero nos interesaba particularmente cómo en esta región se produce una cultura que mezcla con países vecinos. Y que no es solo un tomar algo y reproducirlo, sino que es verdaderamente producto de un entrelazamiento cultural, un proceso de igualamiento que se llama etnogénesis. El fenómeno migratorio y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad también tiene, señala Pablo Mardones, una connotación peyorativa hacia los pobres. Por eso aparece con mucha fuerza el concepto de aporofobia, porque es una fobia que va acompañado a la xenofobia, que nos genera mucho más rechazo el migrante que es pobre porque viene a competir con los servicios sociales, con los servicios hospitalarios, con los servicios escolares. El migrante que tiene mayores recursos en general pone a sus hijos en colegios privados, genera sus propios circuitos de entretenimiento, clubes, etc. La muestra fue exhibida hace algunos años en el Paseo Baquedano y ahora no solo estará en la Casa de la Cultura, sino también en alto hospicio. Vamos a también tener esta muestra en alto hospicio porque creemos que la región de Trapacá no es solo Iquique, sino que también hospicio Pozo al Monte y esperamos de que eso también muestre a la comunidad lo importante que es reconocernos como personas que tenemos una historia de recorrer el mundo y de movernos por distintos territorios. Este proyecto es financiado por el Fondar Regional de Trapacá y cuenta con la colaboración de la Casa de la Cultura de Iquique y la Asamblea de Migrantes y Promigrantes de Trapacá.